Charinge, 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 Mama, Clomotita, Mama, Ama, Clomotita, Yari, Chafuile, Chigua, Charinge Charinge, 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 Charinge Charinge, 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 Charinge Charinge, 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 Charinge Inmigrantes ¡Azón y gol! ¡China, flambo en mí! ¡China, chuchón! ¡China, chuchón! ¡China, chuchón! ¿Y dónde está la sostenida en esa noche, venga? ¡La sostenida ha salido, hermano! ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos! ¡Lones a los solteros! ¡Los solteritos que vinieron en busca de un amor! ¡Eso! ¡Los van a escuchar y mami-mami, mosquetsa mami-mami! ¡Livos vaccinationaquí, ll Ningguán! ¡Los van a escuchar y mami-mami-mami! ¡Los van a escuchar y mami-mami! ¡Los van a escuchar y mami-mami! Puedes arriba, piedes arriba, piedes arriba Y que viene el aniversario de Santa Llorida ¡Maldito, Katy! ¡Huopicuna! ¡Maldito, property! ¡Eso! Pobres y mujeres con las palmas arriba 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 Aguama, 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 ¡esa! Y cómo nos estamos pasando esa noche, mi linda gente hermosa, ¡esa! ¡Esa! ¡Memachima, Aguama, Aguama, ¡santamónima! ¡Chinales, latinuches y grandes amazónicos! ¡Esa! Y queremos ver la gente más animada esa noche que está bailando. ¡Esa! ¡ouve la Navidad! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!